Y hoy se cumplió la inspección a los pasos fronterizos por la comisión de la Cancillería Colombiana que llegó hasta el departamento de Arauca. Allí inspeccionaron el puente internacional José Antonio Páez y en las horas de la tarde continuaron con las mesas de trabajo, con los gremios y también con las autoridades de esta zona de frontera. Una comisión de la Cancillería Colombiana realizó una inspección a los pasos fronterizos con Venezuela. También se realizó una visita al puente internacional José Antonio Páez donde se habló hasta con las autoridades venezolanas. Claro que sí, hoy desde el departamento de Arauca, territorio de paz, de reconciliación, nos encontramos bajo una agenda del gobierno nacional, del señor presidente, a través de la Cancillería aquí en territorio, precisamente verificando y realizando un diagnóstico de lo que podrá ser la reapertura del puente, del paso y con ello la actividad económica también que tanto hemos querido a gritos aquí en el departamento de Arauca. Cancillería pues me comunica, es un privilegio para nosotros como departamento de Arauca, toda vez que es el primer departamento fronterizo con Venezuela que visita. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, dijo que se viene trabajando en equipo con el gobierno nacional para la reapertura de la frontera con Venezuela. Bueno, trabajamos en equipo con el gobierno nacional aquí en territorio, con el departamento y con los diferentes municipios, con el señor alcalde de Capital. Hemos venido avanzando a través de la Secretaría de Gobierno este importante paso que es un primer diagnóstico de la verificación en sitio del puente sobre la forma en la que se encuentra el puente, la infraestructura, si está adecuada, las averiaciones, bueno, el diagnóstico precisamente aquí en sitio y es lo que estamos haciendo. Seguidamente en horas de la tarde nos vamos a concentrar en unas mesas de trabajo donde por sectores ubicaremos entonces las necesidades, la logística, las estrategias que se requieren desde los diferentes puntos de vista, con los diferentes grupos y mesas de trabajo que realizaremos para lograr ese objetivo que ha sido también de nuestro presidente desde el gobierno nacional, la reapertura del puente internacional. La primera mandataria de los araucanos manifestó que ya se encuentran con las personas encargadas de realizar el diagnóstico del puente internacional José Antonio Páez. Precisamente estamos aquí en una primera visita para poder realizar un diagnóstico, un levantamiento sobre las condiciones del puente, pues precisamente aquí se encuentra la empresa Cotezmar, quienes serán los encargados de realizar el primer diagnóstico. Por el momento se desconoce la fecha que el gobierno nacional tiene previsto abrir nuevamente la frontera con Venezuela. Bueno, sería muy apresurado decirlo ya, toda vez que precisamente hoy instalamos unas mesas de trabajo, desde las dos de la tarde estaremos trabajando con Cancillería, con Migración, con las diferentes autoridades locales del departamento, donde vamos a establecer precisamente esa ruta, esa ruta de trabajo. Uno de los primeros pasos que se había acordado con el gobierno nacional era la inspección de una comisión de Cancillería a los pasos fronterizos. Bueno, eso ya corresponde a Cancillería y precisamente el primer paso es venir aquí a territorio y por eso están hoy ellos aquí en nuestro departamento, aquí en Arauca. ¿Cuáles son las necesidades que van a plantear ustedes al gobierno nacional? Bueno, las necesidades salen de los diferentes sectores y de las mesas de trabajo que vamos a conformar hoy. En las horas de la tarde se realizó unas mesas de trabajo con los diferentes gremios y autoridades del departamento de Arauca. ¡Suscríbete al canal!